Durante el pasado jueves, viernes y lo que va de este sábado, fueron detectados 152 personas con síntomas sospechosos de COVID-19 en el filtro sanitario instalado en el Centro de Cómputo Control y Comando C4 de Chetumal, la capital de Quintana Roo. Autoridades policiales y de salud les retornaron a sus casas y exhortaron a permanecer en aislamiento social. De acuerdo al reporte de la policía Quintana Roo, tales casos se detectaron mediante la aplicación del cuestionario correspondiente y toma de temperatura. El primer día hubo 123 casos y el resto en lo que va del viernes y el presente sábado. El procedimiento ocasionó que la circulación por el filtro sanitario dilatara y se formaran filas de hasta 4 kilómetros en ambos sentidos. A estas personas se les recomendó acudir al médico y mantenerse en aislamiento social en los próximos 14 días. Al estar en la fase 3 de la contingencia por COVID-19, se espera que los días subsecuentes hayan más casos similares a causa del contagio regional. Por lo tanto, las medidas en el filtro sanitario del C4 serán más severas. Para Notivision, César Castilla. Gracias. 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 Gracias.